¡Gracias por ver el video! 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 Te rogamos por tu palabra, por tu espíritu, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Tomos asiento, mi hermano? Ayer, mi hermano, murió un joven que fue uno también de los jóvenes pioneros que en el año 71 escribieron a Venezuela, mi hermano, por este mensaje y por lo que habían oído del hermano Paras en algunas reuniones, el poco inglés que le pudieron entenderle, murió nuestro hermano Zabaor Maturana. Algunos hermanos aquí lo conocen, tuvimos mucho compañismo con él y hoy día quizás, no sé si lo habrán enterrado hoy día o mañana, y esperamos que la gracia del Señor nos sea ayudando. Amén. Nuestro hermano Paulo Labrín me informó, mi hermano. Nuestro hermano David Flores también y otro hermano más me estaban pidiendo fotos. Fotos que no sé si el hermano José Tobar o la hermana Elizabeth Tobar me mandó tiempo a traer una foto donde salíamos jóvenes y la estuve esperando hoy día. Bueno, amén. Esperamos que Dios en su gracia nos sea ayudando. Amén. Aunque no lo querramos reconocer, pero sabemos que llega la hora. Amén. Mi esposa me decía, mira, la esmeralda, una prima de ella va a cumplir 78 años de edad. La otra prima va a cumplir 75, imagínense 75, y la que tiene 78 ya se le olvidan ciertas cosas y ya a veces no sabe dónde está. Entonces, sabemos que cuando la edad avanza, aunque queramos aferrarnos, el cuerpo va en decaída. Y por más que agarremos, tenemos que estar confiando y creyendo que en cualquier momento será nuestra ida. Amén. Amén. ¿Lo creen así, mi hermano? Amén. Ojalá que todo hermano, toda hermana aquí que está en la tierra y que está conociendo este mensaje, la ayude para que tenga todo aparejado. Amén. No haya nada, nada que le atormente de saber que estamos en las manos de Dios. Amén. Amén. Así que esperamos también que nuestro hermano Salvador, Dios tenga recompensa para él. Amén. Amén. Sabemos que algunos años se descarrió y nos le gustó la manera que él lo hizo, pero luego Dios lo recogió. Y esperamos que ojalá haya restaurado todo, mi hermano. Y a él sea toda la gloria, toda la honra. Y a él le damos toda la alabanza. Amén. Así que nosotros estamos contentos, mi hermano, que debemos estar agradecidos por el tiempo que Dios nos ha dado de vida. Amén. Hermano, ¿cuántos están contentos porque Dios le ha dado vida? Amén. Estamos muy contentos porque la vida Dios la maneja. Amén. No la maneja usted ni yo, es Dios que la maneja. Amén. Así que esperamos que Dios le dé gracia a las hermanas que ya están 70 aquí para 80, a los hermanos que estamos de 60 para 70 ya, acercándonos a pasos que he cantado. Y a los que están de 50 a 60 van a darte cuenta que el tiempo, aunque no quiera, va decayendo. Amén. Y tenemos que confiar más y más en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, miramos el domingo la gloria séptuple de su persona y leí bastante, mi hermano. No, leí con una sola finalidad, mi hermano, y ustedes quiero que me entiendan a los que les gusta leer. Hay muchos hermanos aquí en la iglesia que no leen. Y hermanos, me lo han dicho, no nos gusta leer, pero nos gusta escuchar. Y quizás a algunos hermanos no les gusta escuchar, les gusta leer. Amén. Pero de todas maneras, como somos una carne muy contradictoria, Dios nos ayude para estar en el Espíritu. Amén. Amén. Que si Dios en un momento determinado... Yo hoy día tenía bastante deseo de haber colocado este mensaje, mi hermano. La influencia que dura una hora y media más o menos, y me gustó muchísimo, mi hermano. Y dije yo, mejor le voy a leer, le voy a continuar con lo que Dios nos dio el domingo, aunque mi cuerpo no está muy de ánimo, pero me voy a hacer el ánimo. Y si ustedes me ayudan a orar. Amén. Amén. Me duele las piernas, me duele los brazos, me duele la cabeza, me duele todo el cuerpo, parece que me quiero resfriar, no sé, algo. O mire esta noche. ¿Quién lo sabe? Amén. Amén. A él le damos la honra y la gloria. Amén. El hermano Branham, hablando de su séptuble gloria es su persona, dice, ahora aquí vamos a leer, la séptuble gloria es su persona. O hermano, eso me hace gritar aún antes de llegar a ello. O esta es una cosa maravillosa, solo escuchen. Y su cabeza, ahora observen. Él tiene siete cosas aquí. Aquí las menciona, su cabeza, su cabello, sus ojos, sus pies, su voz. Siete cosas que él me enseñó aquí en la séptuble gloria de Jesucristo. Permítame leerlo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulguiente, como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra siete estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de dofilo. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cuánto le dan gracias por eso? Amén. ¿Qué visión? ¿Qué vio él aquí? Al Hijo de Dios glorificado. Y símbolo, ahora estamos listos. Entonces ahora volteen y veamos Mateo 17. Veámoslo aquí mismo mientras estamos pasando por esto y mucha gente lo está tomando o escribiendo. Lo dejaremos leerlo, así lo sabremos Mateo 17 muy bien. Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció y su rostro como el sol y su vestido se hicieron blancos como la luz. Él fue transformado. ¿Qué hizo él? Él mismo se transformó a su día venidero. Pero ahora observen, solo unas cuantas horas antes de esto, Jesús había hecho esta cita acá atrás en el otro capítulo. De cierto os digo que algunos que están aquí, ¿cuántos saben lo que yo voy a decir? Algunos están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. ¿Es correcto eso? Él tomó a Pedro, tomó a Jacobo y a Juan y los tres testigos porque en el Antiguo Testamento todo, toda palabra contaba por tres testigos y los llevó a un monte alto. Amén. Amén. Fíjense, ¿qué vino primero? Oh, yo no puedo detenerme aquí. Tengo que hablar de esto. Miren, ¿cuál fue la primera cosa que ellos vieron? Ellos llevaron a Jesús a un monte alto. Él los llevó a ellos y él fue transfigurado delante de ellos, transformado. Su ropa, su ropa resplandeció como el sol en su fuerza y le apareció Moisés y Elía. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre? Y los primeros que aparecerán serán Moisés y Elía. Amén. Amén. Ahora, nosotros sabemos que cuando aparezcan Moisés y Elía, el tiempo de los gentiles se habrá cerrado. Ahora, yo tomé hoy día una copia de los ministros que mandaban ellos, no sé qué hermano ministro mandaba, y tomé la conferencia de Putin. Y en esta conferencia, él mostraba tres grandes armas que los radares que hay en el momento no los ven. Y las mostraba saliendo al aire. Un misil como una serpiente, mi hermano, que es impenetrable. Y nosotros sabemos lo que nos dijo un profeta. Vigile el norte. Y el norte Rusia. Y vigile. Porque en una hora, dice, que destruirá Roma. Amén. ¿Han leído o no han leído? Y cuando yo hoy día vi las tres armas potentes que sacó, mi hermano, y uno de estos misiles, se desprendía, y luego se desprendía como en siete o ocho misiles más, cargados con bombas, y decían que pueden entrar a Miami y ni verlos. Amén. Entonces, vea usted la hora que estamos viviendo. Amén. Y esa es una advertencia, porque nosotros tenemos profecía bíblica, profecía, visión profética, que lo que nos mostró un profeta es la verdad. Amén. 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 Y entonces vemos la hora cumplirse, mi hermano. Vemos el tiempo cumplirse. Vemos, yo lo puse en Facebook, mi hermano, para que los hermanos lo vieran. Así que ojalá Dios le ayude. No estamos mostrando algo, estamos mostrando que Dios en esta edad mandó un profeta, reveló la palabra a través de un profeta, y a través de este profeta Dios va a cumplir toda la palabra. Amén. Y nosotros estamos aquí, mi hermano, como hijos de profeta. Amén. Y estamos creyendo que lo que estos profetas hablaron, lo que estos profetas, llámese Maraquía, llámese Pedro, llámese Pablo, llámese Daniel. Somos parte de esta profecía que Dios la va a estar cumpliendo en esta hora, mi hermano. Yo no sé si lo pueden creerlo ustedes. Somos parte. Por no decirle, somos la complementación de todos estos profetas. Amén. 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 ¿Lo pueden entenderlo? Amén. Somos la manifestación de Pablo, la manifestación de Pedro, la manifestación de Judas, la manifestación de Maraquía, de Daniel, de Ezequiel, de Moisés. Somos la complementación, usted y yo, en este día, porque estamos en el séptimo sello. Amén. 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 Y somos los últimos creyentes que vendríamos en este tiempo del fin, en el cual le daríamos cumplimiento a la palabra. Amén. Y parece que a veces nos sentimos tan descaídos. Amén. A veces nos sentimos tan como que no somos nada. Pero si en Dios somos más que la nada, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Ven, mi hermano? Por eso es que dice, ahora fíjense, antes de que Jesús regrese a la tierra, ahora no estamos adelantando, pero el Espíritu de Elías regresará a la tierra y tornará los corazones de los hijos a los padres. Amén. O sea, Elías vendía con una sola misión, tomar estos hijos y retornarlos a la fe apostólica. Amén. 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 Tenemos que tener el mismo Espíritu de Pedro, el mismo Espíritu de Pablo, el mismo Espíritu de Jesús, mi hermano. No otro Espíritu, el mismo. Amén. Amén. Somos el cumplimiento de la palabra. Amén. Amén. La Biblia dice, aquí Jesús, Jesús lo vio, aquí los apóstoles lo vieron aquí. El orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Él ha de ser glorificado y ha de regresar. La primera cosa, antes de que lo vieran a Él, era que Elías y después Moisés, Y retornando Los guardadores de la ley Y entonces El Hijo del Hombre Glorificado, aleluya, ven ustedes El orden de su venida El Espíritu de Elías O el testigo De la última edad de la iglesia Viniendo en poder Para manifestarlo a él Amén ¿Cuánto han visto que Elías Vino en poder Para manifestarlo a él Amén Como nos damos cuenta Pablo Era conocido para él Él dijo que no consultó con ningún hombre Ninguna carne Ni sangre Él no fue a ninguna escuela O a ningún seminario Él no tuvo nada que ver con ello Pero él fue revelado a él Por Jesucristo Amén Quien se encontró con él En el camino a Damasco En una luz Como una columna de fuego Y lo llamó a él Y él fue a Arabia Y allá murió tres años Oh No se imagina Que ese fue un gran tiempo Hermanos Manuscritos antiguos Ellos no tenían los nuevos Pablo Los escribió en su mayor parte En estos manuscritos antiguos Como Dios En el principio Nos predestinó A vida eterna Caminó Enviaría a él A Jesús Para que por medio De este sacrificio Todos tuviéramos derecho Al árbol de la vida Aquellos que él antes conoció Él los llamó Y aquello que en él llamó Él ya los justificó Y aquello a quien él justificó Él ya los ha glorificado ¿No le daba un aplauso A él mi hermano? Amén Amén Y Dios los llamó a usted Me llamó a mí Él ya los tiene glorificados Amén Amén Créalo mi hermano Y vamos a salir De este bochorno Amén Amén Nos predestinó Para ser adoptados hijos Amén Ahora toda la creación Está gimiendo Esperando ¿Qué está esperando? La manifestación De los hijos de Dios Amén Amén Oh yo no me imagino Que Pablo Tuve un tiempo maravilloso A mí me gustaría Haber estado con él A ustedes no Amén Amén Gloria a Dios Él os dio vida Amén Amén ¿Qué significa Dio vida? Significa Vivificado Casi muerto Pero él le dio vida a ustedes Con el solo pago inicial ¿Qué será Cuando a ustedes Cuando a ustedes realmente le paguen Sobre todo los dividendos O con razón Pablo Arrebatado Al tercer cielo Dijo Cosas que ojo no vio Oído no oyó Ni han subido Subido al corazón del hombre Son las que Dios tiene reservada Para los que le aman Amén 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 ¿Qué va a ser eso? Hablar de gozo inefable Y lleno de gloria Ustedes que en un tiempo Estaban muertos En pecado Amén Y delito Él le dio vida Amén 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 Él le dio vida Juntos Por medio De la sombra De la sombra ¿Qué va a ser Cuando ustedes lleguen A la sombra De la sombra De la sombra Luego la sombra El riachuelo El riachuelo El río Y el río Al océano Amén Que Dios nos ayude a nosotros Amén Dios nos dé gracia Amén Gloria Gloria al Señor Y es que Cuando ustedes estén allá En redención Con un cuerpo nuevo Ustedes han vuelto a ser Completamente un hombre joven De nuevo O una mujer joven Ustedes ya nunca van a morir Y ustedes miran hacia abajo A la tierra Y piensan Yo pudiera disfrutar De alguna suba Y de un poco De buen agua fría Pero ustedes saben Yo no lo necesito aquí Pero algún día Jesús vendrá Y este cuerpo angelical Esta teofanía En la que estoy viviendo Ya no vendrá Por medio del viente De una mujer Ya no vendrá Por medio del deseo sexual Pero debido a que Él nació sin deseo sexual Yo seré resucitado Amén Y Él habrá algún día Y los muertos En Cristo resucitarán Y ese cuerpo En el que una vez Resucitará A ser un cuerpo Glorificado Y caminaré Y hablaré Y viviré Disfrutaré Aleluya Viviré a través De las edades eternas Que han de venir Por medio de Jesucristo Nuestro Señor Allí lo tiene en manos Ese Es el Evangelio Amén Ahora Si ustedes salen Aquí afuera Y actúan Con un montón De estos Que estaban borrachos Solo porque Hablaron en lenguas Yo he visto Diablos Hablar en lenguas Si Señor Yo lo he visto Bailar en el Espíritu Y brincar Y echar espuma Por la boca Y todo lo demás Y todo eso Yo he visto eso Yo estoy Yo no estoy hablando Acerca de eso Yo estoy hablando Acerca Del Espíritu De Dios El Espíritu Mismo da testimonio A nuestro Espíritu Que somos Hijos de Dios Amén Y también Hijos Somos herederos Amén Amén Herederos de Dios Amén Coherederos con Cristo Amén Si es que Padecemos Juntamente con Él Para que Juntamente con Él Seamos glorificados Amén Pues tengo por cierto Que la aflicción Jesús dijo en la palabra Ninguno puede venir a mí Si mi Padre No le trajere primero Amén Ninguno puede venir Porque El que oye mi palabra Quise decir Y cree al que me envió Amén Tiene vida eterna Amén Amén Y yo Le resucitaré En el día postrero Amén Ninguno puede venir a mí Si el Padre No le trajere Amén Amén Algo tocó Su corazón Amén Ustedes se levantaron Y se pusieron de pie Y caminaron hasta el altar Algo los atrajo a ustedes Amén Amén Ahora permíteme darles Lo que la Escritura dice A todos los que Él Conoció Los que antes Conoció Él ha llamado Amén 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 Ese Amén 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 En donde ellos estarán buscando el Espíritu Santo Y Dios derramará el Espíritu Santo sobre ustedes Y ustedes serán llenos con el Espíritu Eso les dará poder para vivir Vivir como cristianos Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas Cuando Jesús venga Entonces ustedes serán llevados a la gloria con Él Por tres años Por tres años y medio Y luego regresarán a la tierra para un milenio Y luego vivirán con Él para siempre Ahora oremos por estas personas Y ustedes ahora que van aquí Queden a recibir el Espíritu Santo Recuerden Bienaventurados los que tienen hambre Y sé de justicia porque ellos serán saciados Ahora no entren solo para decir Bueno yo iré, yo iré y lo intentaré otra vez Esta es una convención Tenemos seis noches más aquí Esta es la hora para recibirlo Entren allí Y quédense allí Hasta que ustedes Hayan recibido El Espíritu Santo ¿Están ustedes serios con Dios? ¿Ustedes que quieren el Espíritu Santo esta noche? Levante su mano Si ustedes están listos para morir en este momento Y recibir el Espíritu Santo Amén Amén ¿Listos para morir? ¿Morir a qué? A la naturaleza que lo gobierna Amén Gloria a Dios Y la iglesia espiritual Está al fin del camino Está en la culminación de su cabeza La venía del Señor Jesús Todo está culminando Correcto Está culminando en la venía del Señor El Señor Jesús La jefatura de la iglesia está viniendo ¿Qué va a hacer Él? Resultar a todos los santos Y darle un cuerpo glorificado Amén Aleluya Yo estoy contento de saber Que ella estará en su culminación Todo está en la culminación De dos grandes cosas Llegando al tiempo del fin La marca de la bestia Y el sello de Dios Y el sello de Dios Cualquier ministro sabe Que el sello de Dios Es el bautismo Del Espíritu Santo Amén Es exactamente correcto Efesios 4.30 Dice No contristeis Al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste Sellado Amén Con el cual fuiste sellado para Para el día de Para el día de la redención Amén Para el día en que estos cuerpos Estos cuerpos van a ser transformados Amén Amén ¿Quién es la marca de la bestia? La marca de la bestia Es un Esaú carnal Que rechaza Esa primogenitura Que no lloró Esaú Amargamente Tratando de restaurar Esa primogenitura Otra vez Pero no hubo para el Arrepentimiento ¿Cuántos ¿Cuántos Ustedes Rechazan El Espíritu Santo? Ustedes mismos Se sellan Fuera de la misericordia Amén Si usted rechaza En esta hora Recibir El bautismo Del Espíritu Santo Usted está fuera De la misericordia Señor Por eso que el hermano Branca Lo explicó Dios está más interesado Amén En darte el Espíritu Santo Que tú y yo Recibirlo Amén Amén No es problema de Dios Es problema tuyo Amén Es problema mío ¿Sabe por qué? Porque nosotros No somos serios No somos serios Que usted se da cuenta Que no lo tiene Y diga Desde este día No pararé Hasta recibirlo Y de ese día Ese hermano Estará Orando una hora Dos horas Otro día Otro día Tres horas Otro día Cuatro horas Otro día Ayunando Otro día Aclamando Pero hasta Hasta recibirlo Hasta saber Que es algo Sobrenatural Entonces cuando le preguntan ¿Tienes tú el sello? Él no va a tener problema Él sabe Dónde está parado Amén Amén Porque él está Dentro del cuerpo Amén ¿Qué hicieron ellos? La gran iglesia Del Cenedrín La gran Organización Nosotros pararemos Esa tentoría Queremos nada De esa sanidad Por acá Los días Los milagros Han pasado Seguro que ellos Lo creyeron Puede haber sido Muy Muy allá En los días De Moisés Pero Moisés Dijo El día De Moisés No fue muy allá En el pasado Ustedes siempre Lo ponen en el pasado O muy allá En el futuro Yo lo oí a alguien Decir en una ocasión Que la sanidad divina Sería en el milenio Bueno En ese entonces Ustedes tendrán Un cuerpo Glorificado Así que ¿Para qué necesitan Ustedes Sanidad divina? Es el diablo El diablo Es el que lo está tratando De poner a ustedes En algo muy allá Que en algún milenio Ustedes van a hacer algo Ustedes son Ahorita Ahorita Hijos E hijas de Dios Amén Si su teología Hecha por el hombre Solo les dio Una pequeña Papa fría Y les digo Que esperaron Háganlo Ustedes Pero yo sé Que tengo una cena De un menú completo Del Espíritu Santo Porque el otro mensaje Dice el hermano Todo está puesto Aquí en la mesa Venga y coma Si usted no quiere comer Ya la culpa es de Dios Somos nosotros Los flojos Dígame usted Que Dios nos ha dado Todo No ha dado Biblia No ha dado Cinta No ha dado Teléfonos Para meter Todos los mensajes Amén No ha dado Teléfonos Para colocarle Música No para Volver a la música Antigua De la carne Para que lo coloquemos Música Cristiana Para que coloquemos Mensajes Cristianos No para andar Con audífonos Aquí Escuchando La música Del mundo Mi hermano No Yo creo que A los creyentes Dios No ha Ha reforzado Con la tecnología Que Dios nos ha dado Ahora depende Como usted La está usando Amén Porque Dios Es maravilloso La tecnología Que Dios nos ha dado Amén Y Dios nos ha dado Aparatito Aquí Estéreo Para escuchar Mi hermano Y es agradable Estar escuchando Un mensaje El profeta Estar escuchando Un mensaje El cinta Estar escuchando Una predicación Pasada Andar en la micro Escuchando alabanza Escuchando música Pero ¿Qué es lo que Estás escuchando tú? ¿Estás escuchando Adamos? ¿Estás escuchando A estos cantantes Modernos? ¿Ah? Porque algunos muchachos Andan aquí Con los audífonos Puestos Y mire Estando los audífonos Aquí puestos Usted está al lado Y está escuchando Todo ¿Cómo lo tendrán Puesto Mi hermano? Amén Entonces Todo depende Para qué Usted está usando Esta tecnología Así que Dios Le guarde Mi hermano Amén Dios le ayude ¿Qué está en tu teléfono? Amén ¿Qué está en tu En tu Facebook O en tu Whatsapp O O en tu Canal de Youtube ¿Qué es lo que Tienes puesto? Amén ¿Para qué Lo estás utilizando? ¿Lo estás utilizando Para tu carne O para el espíritu? Amén ¿Cuánto me entienden Lo que acabo de decir Esto depende El hermano Branca Nos dijo ¿Quién va a ganar La batalla? ¿Quién va a ganar La batalla? ¿A quién Toma Alimente? Amén Amén Yo a veces pongo Cinta de puro inglés Para escucharme Hermano La voz de su siervo Amén No entiendo nada Pero yo Yo en la cara No entiendo nada Algunas palabras Pero mi espíritu Está contento Dirá usted Hermano ¿Qué está escuchando Buenas tonteras? Usted cree que está Escuchando tonteras Pero mi espíritu Se está edificando Porque mi espíritu Entiende todas las lenguas Amén 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 Todo depende El propósito Por el cual tú lo tengas En esta hora Y también El propósito Por el cual tú Te estás alimentando Amén 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 Si lo tienes para chatear Si lo tienes para 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 aumentar tu ego De conquista Para Para conquistar tu vanidad Mental Tu vanidad Mi hermano Significa que Ese aparato Te está sacando afuera Amén 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 Tú no estás tomando El dominio De ese aparatito Amén El aparato Te domina a ti Amén 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 Y cuando sale la serpiente Y te hace invitaciones Y tú Y entra en ese espíritu Porque el aparato Te domina Amén Amén Vaya 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 Tú tienes que dominar El aparatito Amén Y el saber Que si Dios Te da ese aparatito Es con un fin Amén Es que hermano Flores Yo no sé colocarle música Es que hay hermanos Que le pueden colocarle música Amén Es que hermano Flores No le puedo No sé colocarle Aquí le puedo colocarle mensajes Amén Y le también le puedo colocarle mensaje En Word En PDF Para que lo lea Y ande con el aparato leyendo Amén 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 Si Dios Dios Debo ser muy agradecidos Amén Amén Dios nos ha dado toda la tecnología Amén Amén Para usted Y para mí Amén 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 Uy que poco Amén 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 Dios el mismo de ayer De hoy Y por los siglos Amén Amén Dios es un Dios soberano Amén Amén Por algo En los días del profeta Dios permitió Dar las cintas Las cintas Llegaban De siete y medio Siete y tres cuartos Y llegaban mensajes De media hora De una hora Y ahí nosotros Los sacamos Después Dios Dio el cassette Mi hermano Amén Y antes Antes la cinta Estaba la cinta Inalámbrica Con De No me acuerdo Como se llamaba Y Dios Ha ido avanzando Avanzando Y todo ha sido Para nuestro beneficio Amén Yo lo miro así En esta tarde Es para nuestro beneficio Amén Pero también Es para el beneficio Del diablo Amén En ese aparatito Tú no ves al diablo Pero estás lleno De diablo Amén Es el diablo La visión manifiesta Del diablo Amén Ahora ¿Qué es lo que tú Estás haciendo Con esa visión manifiesta? Estás transformando Ese medio Para que sea un medio Para alimentar tu alma Amén Para alimentar tu espíritu Amén Para que ser En la estatura De un varón perfecto Amén Amén Para escuchar La palabra Para escuchar Los mensajes Para andar Escuchando los mensajes Amén 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 Gloria a Dios Mira Cuando yo era un pecador Dice su siervo aquí Nunca anduve con mujeres Yo no fui vil Como para andar con mujeres Y a mí no me importa Cuán santo un hombre Trate de vivir Y cuán piedoso Él viva Si una mujer Abraza a un hombre Hay una sensación humana Amén Ahora mal le valdría A mí no me importa Ustedes mismos Pueden llamarse santificados Yo también creo En santificación Pero ustedes todavía Es un humano Amén Exactamente correcto Y hay una sensación Yo no digo Que usted haría algo mal Seguramente que no El poder de Dios Lo guarda a ustedes Y usted sigue adelante Pero en aquel lugar Aún sea Sensación humana No estaba allí Y allí venían personas Abrazándome Diciéndome Mi precioso hermano Todas estas mujeres Tenían cabello largo Túnica blanca Descalza Ellas estaban jóvenes Como parecían tener Como unos 18 años De edad O 20 Ellas me agarraban Y me abrazaban Y decían Oh Nuestro precioso hermano Y me abrazaban De una manera Y se iban Y alguien más Yo vi Que venía Mi primera esposa Ahora ella murió Cuando tenía unos 22 años De edad Ella no había cambiado Ella vino corriendo Yo dije De seguro Que ella me llamará esposo Y ella se acercó Y empezó a sonreír Me abrazó Y ella dijo Mi querido hermano Y luego Ella abrazó a otra mujer Que me acababa de abrazar A una muchacha Y allí venían Los hombres Que estaban Tenían cabello Como que llegaba Hasta sus hombros Y eran las personas De apariencia Más atractiva Que alguna vez Haya visto Los ojos Como estrellas brillantes Dientes blancos Aperlados Ellos me estaban Abrazando Y diciéndome Oh Nuestro precioso hermano Y uno de ellos Gritó al otro Dijo Piensa Él ha llegado Y al fin Ha llegado Y yo pensé He muerto Y esto es Yo he entrado en la gloria Esto es Y yo no Y yo pensé No pudiera ser Y yo miré Y esa voz Que me había hablado Allá abajo En mi cuarto La oí otra vez Miré para atrás Y hacia abajo Y me vi A mi mismo acostado Allí en la cama Y a mi nunca Me había sucedido algo así Me ha hecho Me ha hecho algo Me ha hecho algo Yo ya no puedo ser Más el mismo Así que entonces Yo miré Y pensé ¿Qué es esto? Yo pensé Bueno Todas estas personas Se miran jóvenes Y me miré Y yo estaba joven Y yo había regresado A ser un hombre joven Otra vez Yo dije Bueno Esto es extraño Y miré Yo no lo puedo explicar No hay palabra De las que yo pueda pensar Si yo dijera Grandioso O O supremo O O perfecto Eso No lo describiría Ellos Ellos No había No había mañana No había ayer Ellos estaban En eternidad Y ellos nunca se cansaban Nunca tenían que comer Sin embargo Ellos tenían sentido Yo podía sentirlo Ellos podían hablar Me estaban mirando Ellos tenían sentido Yo dije Oh Yo no entiendo esto Y esa voz dijo Eso es Amor Perfecto No es lo que tú Hablaste Que era el Espíritu Santo Yo dije Si Esto es Amor Perfecto Y en ese momento Un grupo grande De hombres Me levantaron Y me llevaron A un lugar Y me pusieron Como en alto Como en una Plataforma O algo Y había Personas que Yo podía verlas Viniendo De todas partes Por decenas De millares Cada una joven Hermosa Corriendo Abrazándome Yo dije Bueno No entiendo esto Y justamente Entonces Una hermosa Joven Se acercó Corriendo Y ella dijo Oh Mi querido Hermano Y ella dijo Estamos tan contentos De verte Bienvenido Y ella se fue Y yo dije Alabado El Señor Hermana Y miré a mi alrededor Y luego pensé ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha sucedido? Justamente En ese momento Una voz Dijo En la Biblia Donde dice Que Job Fue reunido Con su pueblo Y los otros Esto es parecido A eso Donde tú Te reunirás Con tu Donde tú Te reunirás Con tu pueblo Y yo dije ¿Son todos ellos Branham? Yo dije No Yo nunca pensé Que había tantos Así Él dijo Ellos no son Branham Dijo Ellos son Tus convertidos Ellos son Tus convertidos Dijo Esa mujer Que tú Estás mirando Dijo ¿Sabes Tú qué edad Tenía Ella Cuando tú La guiaste A Cristo? Y yo dije No tengo La menor idea Dijo Pasados los 90 Dijo Ve Ella es joven Para siempre Y alzó Su vista Mirándome Ella dijo Hermano Branham Jesús Algún día Vendrá Y luego Regresaremos A la tierra Dijo Y entonces Recibiremos Nuestro cuerpo Glorificado Y luego Viviremos juntos Para siempre Yo dije Bueno yo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me pusieron Ustedes de aquí arriba? Y ellos dijeron Tú eras un líder Tú nos guiaste Yo dije Oh permítame Ver a Jesús Si es que yo he muerto Yo quiero verle a él Y esa voz dijo Tú no lo puedes ver A él ahorita Dijo Él vendrá Pero primero Él vendrá a ti Y dijo Te juzgará Por el evangelio Que tú predicaste Y yo dije El evangelio Que yo prediqué Sí Y yo dije Tendrá San Pablo Que pararse Ante tus convertidos Dijo Absolutamente Él también lo hará Yo dije Yo nunca Viviré Perdón Yo nunca varié En una sola palabra Yo me quedé exactamente De la manera Que la Biblia lo dice A mí No me importó Lo que dijera cualquiera O no dijera Yo me quedé justo con ellos De esa manera Así que si el grupo de Pablo Es salvo El mío también lo es Y un gran grito De lo que parecía Como de millares De millares Dijo Nosotros sabemos Eso Yo dije Alabado sea Dios Yo nunca estuve tan feliz De haberme quedado Verdadero A la palabra Ve Yo nunca estuve Tan feliz Amén ¿Está contento mi hermano? Amén Padre celestial Para que tu nombre Pueda ser glorificado No pedimos milagros Pero Señor Estos ministros Están creciendo Jesús viene pronto Yo te pido Que sea misericordioso Con nuestra hermana El Azanes Aquí está ella envejecida Y no puede comer Y Señor Esa es una cosa Muy horrible Y la última vez Que estuve aquí Tú sanaste A una mujer moribunda Y con la misma cosa Únicamente Ahora Padre te pido Que la bendigas Y la sanes En el nombre de Jesús Amén Ahora yo todavía No he abierto mis ojos Pero hermano Dígame Todavía está allí igual Que estaba Eso es correcto No se ha ido No se ha ido Ahora tendremos que venir Con una austeridad Para echarlo afuera Ahora no le estamos pidiendo Al Padre Todos ustedes entienden Yo no le estoy pidiendo Al Padre un milagro Porque una generación Perversa Y adulta La busca milagro Pero para que ustedes Sepan Que Él todavía Es un sanador Ahora Miremosle otra vez Ahora Seamos muy Muy Estén orando Cada uno de ustedes Ven Cubiertos Por la sangre Ahora Padre celestial Este hombre Está mirando Esta mujer Está mirando Como unos testigos Te pido por la mujer Sin duda Que se ha orado Por ella Muchas veces Pero Dios Padre Si hay algo En su vida Que no está bien Entonces Padre Tú quítalo Ve Ahora Si hay algo Que mantenga O que mantendría Ese espíritu Tú lo sabes Que se vaya Y regresará Porque sabemos Que se irá Y andará En lugares secos Y regresará Otra vez Si puede Pero si ella Verdaderamente Ve toda esta verdad Evidencia Ella creerá Con todo su corazón Y te pido Que tú seas misericordioso Mientras esta persona Está mirando Hay ojo De dos hombres Y una mujer Que están mirando Directamente A mi mano Mientras mis ojos Están cerrados Satanás Tu espíritu inmundo Que tomas A una pobre mujer Anciana Como esta Y malamente La maltratas Bueno Tú eres malo Tú no tienes Autoridad Para poseerla Ella es una cristiana Y yo vengo En el nombre De Jesucristo Contra ti Yo vengo Dando testimonio De un don De sanidad divina Para orar Por los enfermos El cual Un ángel Me lo ministro A mi Hace 14 años Y me dijo Que otros Dones Que venían Tú estás Consciente De esto Yo te ordeno Por el Dios viviente Sal de la mujer Amén Déjala Vete de ella Ya no la moleste Más En el nombre De Jesucristo Amén Amén Que siempre Venían Venían a orar Por ella Y quizás No estaba Percibida Salía el espíritu Después volvía De nuevo Y después Volvían a orar De nuevo Y el espíritu Volvía Ojalá Dios Nos ayude Amén O Dios No dé gracia Amén Porque sale De momento Que se aplica El nombre Se sale Pero después Vuelve Y está en la misma Condición Porque Dios Sane una vez Y no vuelve Y si la persona Se mantiene Creyendo No vuelve Pero si vuelve Porque el espíritu Salió Y volvió Y entró Aquí ya nos ponen Medio Nerviosos Pero es la verdad Mi hermano Usted es creyente Y somos creyentes Y tenemos que estar Creyendo Mi hermano Que venimos Para que Dios Nos sane Y cuando Dios Sane a una persona Ese espíritu No puede volver De nuevo Porque ese Ya Dios Dejó un vacío Ahí Y él lo tiene Que llenar Con el espíritu Santo Pero si vuelve Porque ese vacío No fue lleno Amén Y la enfermedad Vuelve de nuevo Vuelve de nuevo Amén O que Dios Nos ayude A nosotros Dios El mismo De ayer De hoy Así que Dios Sea guiándole Dios sea ayudándole Léanse Juan 20 Léanlo Con alto cuidado Y ustedes Van a ver ahí A un Jesús De 20 años Que María No lo conoció Y van a ver Que esta visión Que está hablando Aquí el profeta Es así Dice el Señor Amén 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 Cuando él aparece Y conversa con ella Ella no lo conoce Es porque estaba En un cuerpo joven Amén Ahí está Juan 20 Así que Dios Le bendiga Amén Nos ponemos de pie Padre Te damos gracias Somos un Un cuerpo moribundo Pero lleno De la esperanza Tuya Nuestra esperanza Está en tu palabra Amén Tu siervo Tú le diste Esta experiencia Padre Que era un tiempo Que tú lo vas a sacar De ese cuerpo Para meterlo En otro cuerpo Y bajar a esta tierra Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Porque tenemos Seis días Señor Que ya están cumplidos Pero hay un séptimo día Que tiene que cumplirse Padre Hay un espacio De tiempo Que tú dejaste Que ese espacio De tiempo Son mil años Que es un milenio Señor Ahora Tú todo lo tienes Tan bien planificado Padre Que a nosotros Nos parece Algo absurdo Pero tú lo hiciste Todo de esta manera Padre Un día para ti Son mil años Y vemos Señor Todo lo que un profeta En esta edad Nos profetizó Aunque mucha gente No lo cree Padre Pero de todas maneras Tu palabra Tu palabra Se está cumpliendo Tu palabra Está siendo correcta Señor Guíanos Y ayúdanos Señor Para mirar Tu palabra Mirar lo que dijo Este varón Mirar tu palabra Y mirar Lo acontecimiento Porque todo Tiene que cumplirse Sin visión profética El pueblo Vagará Y andará Nadando En la oscuridad Padre Pero con una visión Profética Siendo apercibido Nos va a mantener Siempre alerta Vigilando La hora Que está encima Así que te damos La gracia Te damos la honra Y te damos la gloria Te damos la alabanza Te damos la gracia A ti Padre Señor Te damos la gracia Porque nos sentimos Identificados Padre Con tu palabra Por tu gracia Porque sabemos Que toda sanidad Todo milagro Toda cosa Todo debe hacerse En el nombre Del Señor Jesucristo Gracias Padre Te damos la gracia Porque tu nos enviaste Un Elías Padre Tu nos enviaste Un profeta Y nos está restaurando Esa fe apostólica Y estamos llegando A la cúlmine Al tiempo En que todo Se va a dar cumplimiento Señor Te damos la gracia Te damos la honra Te damos la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Gracias Amén 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 Gloria Gloria al Señor Saluda a su hermano Y a su hermana Y cantamos Mi hermano Amén 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 No has querido, no has querido avanzar Se ha hecho largo este camino Si ha hecho largo este camino ¡Más tu mano poderosa! Vamos a vivir, te has sospeñido Más aún estoy a mí, confiando solo en ti Señor. Más aún estoy a mí, pues siempre tú, acabarás tu obra en mí. Más aún estoy a mí. Y mejor que yo lo quiera, es tu gracia al acabar. Señor mi Dios, Él lo ha querido así. Más aún estoy a mí, muchas veces he sentido que mi fuerza desfallece. Más aún estoy a mí. Más aún estoy a mí. Más aún estoy a mí, confiando solo en ti Señor. Más aún estoy a mí, pues siempre tú, acabarás tu obra en mí. Más aún estoy a mí, pues siempre tú, acabarás tu obra en mí. Señor mi Dios, Él lo ha querido así. Eres el día en que creí... Duas batallas peleadas Hasta aún estoy aquí No ha sido fácil avanzar Se ha hecho largo este camino A su mano poderosa Hasta aquí me has sostenido Hasta aún estoy aquí Confiando solo en ti, Señor Hasta aún estoy aquí Pues sé que tú acabarás tu obra en mí Hasta aún estoy aquí Y no es porque yo lo quieras Es tu gracia nada más Señor mi Dios Me lo ha querido así Muchos veces he sentido Que mis fuerzas desfallecer Y olvidando solo en ti Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Confiando solo en ti, Señor Más aún estoy aquí Pues sé que tú acabarás tu obra en mí Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Y no es porque yo lo quiero Confiando solo en ti, Señor Es tu gracia nada más Señor Señor mi Dios Señor mi Dios Que lo ha querido así Confiando solo en ti, Señor Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Y no es porque yo lo quiero Más aún estoy aquí Y no es porque yo lo quiero Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Señor mi Dios Que lo ha querido así Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Amén. 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 Amén.